Hola soy George, estoy viviendo en Canadá con unos nuevos amigos, no puedo creer que mi hermana Peppa haya hecho toda esta masacre y todo por culpa de Susie, te contaré todo lo que pasó para que me entiendas mejor. Era un día normal como cualquiera yo estaba jugando con el señor dinosaurio hasta que vi que Peppa estaba llorando yo me preocupé un poco, por ella decidí acercarme y le pregunté que que pasaba ella me dijo George Susie ya no quiere jugar conmigo porque le rompí su juguete favorito, yo le dije solo por ese juguete que se rompió, se enoja contigo eso no es para mí. Para tanto, además ya le pediste disculpas ella me dijo que si pero Susie le dijo que nunca la va a perdonar porque era su juguete mas preciado y favorito, yo me sentí mal por ella y le dije porque no juegas conmigo ella me dijo lo siento George, pero no tengo ganas de nada y se fue llorando yo sabía que ella tenía que estar sola. Yo estaba en el parque cuando vi a Susie yo muy enojado, me acerqué a ella y le dije porque dejaste de ser amiga de Peppa solo, porque te rompió un juguete sin querer, eso no es para tanto ella me dijo, pues para mí si lo es y si te metes vamos a tener un problema. Y luego se fue yo muy enojado seguí jugando 20 minutos después, yo seguía jugando pero aún me sentía mal por Peppa cuando de la nada se escucha un grito. Yo me asusté mucho así que fui a ver y no lo podía creer, eran mis padres muertos, tenían la garganta cortada y el estómago sacado yo, me asusté mucho y comencé a vomitar por esa escena tan horrible hasta que de repente escuché otro grito de mujer. Yo me asusté más así que fui a ver y no lo podía creer, era Susie muerta, le sacaron los ojos y tenía la boca partida yo, me asusté más hasta que se escuchó una risa. Y de la oscuridad salió Peppa toda ensangrentada y tenía las cabezas Redmond Elefante y Richarly Ever y yo me puse muy triste por ellos ya que eran mis mejores amigos. Yo le dije a Peppa porque haces esto, ella me dijo hago esto porque Susie me rompió el corazón al no querer siendo más mi amiga, por romperle su juguete favorito no debiste ver esto pero no te mataré ya que fuiste el único que me ha entendido así que te dejaré vivir. Pero no le cuentes esto a nadie yo con mucho miedo salí corriendo hasta que llegué a un bosque cuando escuché pasos. Gracias por ver el video.